Buenas tardes, nosotros ya nos encontramos en el distrito de San Juan de Bigote. Nuestro director de salud, Jaime Echandubí, viene recorriendo el distrito de San Juan de Bigote en este tema de emergencia junto a la ministra de salud y junto al gobernador regional, Servando García. Solamente como representante de salud, sino también como representante del presidente de la república, articulando con ella directamente, si ya hay un compromiso por parte de ella de dos camionetas para el mes de mayo, junio y evidentemente algunas donaciones que nos va a hacer como la camilla ginecológica para el centro de salud Morropón. La idea es que nos va a apoyar también técnicamente para mejorar el tema de nutrición, el tema de muerte materna. Entonces el compromiso está y el lema que hemos implementado, todos unidos si se puede. Necesitamos de nuestras autoridades, de ustedes, periodistas, necesitamos de toda nuestra población para unirnos y bajar los índices de anemia y mortalidad materna, pero no solamente por ser índice, simplemente por mejorar nuestro sistema de salud. Agradecerle de antemano a la visita de nuestra ministra y a nuestro gobernador que nos viene acompañando. Él está muy comprometido con el tema salud. Si es médico de profesión, entonces nos entienden todas nuestras necesidades. Vamos a seguir avanzando con presión a la población. Gracias.